¡Está detrás de usted! ¡No estás detrás de mí! ¡Sí, no! ¡Ella no existe! ¡No existe! ¡No! ¡No! ¡Está bien, Laura! ¡Ya volví! ¡No! ¡Eres tú! ¡Gendry! ¡No me hagas daño, Henry! ¡Aura, jamás te hacía daño! ¡Necesitiste daño a los demás! ¡No! ¡No fui yo! ¡Henry! ¡Alto! ¡Déjala en paz!